Llévame a Arcos de las Salinas. Navegando a Arcos de las Salinas. Navegando a Arcos de las Salinas. Como ya has ido viendo en la introducción de este vídeo, en este caso nos hemos venido hasta la provincia de Teruel. Os doy la bienvenida a Galáctica. Galáctica es el primer parque de Europa que está íntegramente dedicado al mundo de la astronomía y la astrofísica, y que combina la divulgación astronómica y la observación del cielo nocturno para todos los públicos, a simple vista y a través de grandes telescopios. Además, no es solo un observatorio, sino que Galáctica es también un museo de la astronomía, único y totalmente interactivo. Algo que hará las delicias de los más pequeños. Se encuentra ubicado en las proximidades de Arcos de las Salinas, en la provincia de Teruel, Aragón, enclavado en plena Sierra de Jabalambre y muy próximo al Observatorio Astrofísico de Jabalambre. El complejo cuenta con nueve cúpulas de apertura completa con su correspondiente sala de control. Dos de ellas albergan un telescopio de observación solar de 150 milímetros de apertura y el telescopio estrella del observatorio, el GT80, un telescopio científico y divulgativo de 80 centímetros de apertura, que además de capturar imágenes del cielo nocturno, permite observación visual a través de un ocular. Como curiosidad, en los alrededores de Galáctica hay montado un sistema solar a escala que inicia con el Sol, en la misma entrada del complejo, y muy próximos a él, los cuatro planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Los planetas gaseosos se encuentran a mayor distancia y ubicados por la población de Arcos de las Salinas. ¿Serás capaz de encontrarlos todos? Bueno, pues aquí estamos dentro de Galáctica, dándonos una vuelta. Galáctica, básicamente es un observatorio divulgativo, es un observatorio que se utiliza para enseñar el mundo de la astronomía a la gente en general y que cuenta con un museo que se puede visitar y que nos explica todos los hitos más importantes del mundo de la astronomía y todo lo relacionado con el mundo de la astronomía, el uso de telescopios en astronomía y demás. Es un museo bastante interactivo. Al entrar te dan una tarjetita que vas pasando por las diferentes partes del museo y se van poniendo en marcha diferentes actividades, diferentes informaciones. Además cuenta con una tarjetita para adultos y otra tarjetita para niños para que esta visita sea mucho más atractiva para ellos también. Literalmente aquí los telescopios crecen como champiñones, literal. Oye, ¿quién tuviese un terreno de estos para cultivar telescopios en su casa? Bueno, pues esta mañana nos hemos dado un paseo por aquí por Galáctica, nosotros a nuestro aire, jugando un poquito con las diferentes cosas que hay a nivel interactivo. Hemos estado viendo con la tarjeta de adulto, con la tarjeta de niño, viendo diferentes cosas y ahora esta tarde nos han preparado una visita guiada. Así que nada, vamos a ver de la mano de un experto todo lo que nos cuentan. ¡Gracias! 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 Este sensor es un poquito más grande que un full frame, un poquito suave. Bueno, ahora sí, parece que nos vamos para arriba. Vamos al telescopio de 80 centímetros de Galáctica. ¡Gracias! 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 La verdad es que el telescopio es espectacular. Son 80 centímetros de Ritchie Cretien, que está por ahí y nada, están ya dejándolo listo para empezar la sesión de observación. Por aquí llegan el resto de compañeros y empezamos ya. ¡Gracias! 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 Te aseguro que no te va a defraudar tu visita. Y con esto me despido. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y nos vemos como siempre la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.